Oe concha tu mare, tanto tiempo para que no supas vídeos, tas pendejo o que, hasta subes un troleo mamahuevo de la mil marías, que que te den todo imbécil, decid pecar a culo, mañana queremos vídeo la recalcada concha de tu mare. Escuchame, oye imposible, yo no puedo, tengo fútbol. Chau.